Lari Serrano, Lari, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, ¿estás contenta que sea viernes? Sí, la verdad que sí. ¿El viernes te tira así como, no sé, te pone buena energía, te tira para arriba? ¿O vos como te gusta venir a trabajar todos los días, te da igual? Me encanta venir a trabajar todos los días, pero el viernes te da un plus de energía para empezar el fin de semana. Claro, muy bien. Bueno, Lari, nos metemos en el policial del día de hoy, ¿te parece? Exacto. ¿Qué nos traes? Un caso que ya conocimos, ¿no? El caso del Instituto Próbolo de Mendoza. Sí. Esos abusos que, a ver, que empezó con 27 denuncias, todo el caso arrancó con el relato de una de esas jóvenes hipoacúsicas del Instituto que le contó a la vicegobernadora de Mendoza lo que le había pasado. En un acto que habían hecho con chicos hipoacúsicos, ella le cuenta a través del lenguaje de señas, haciéndose entender lo que le había pasado. A partir de ese momento, la vicegobernadora quedó obviamente muy shockeada por todo lo que le había contado y ahí arranca esa investigación. Esto, hablamos de noviembre del año pasado. Claro. ¿Sí? Ya pasó un año. Lo que hizo la justicia hasta ahora fue juntar testimonios, la investigación está avanzando, por suerte, eso es bueno. Lo que hicieron hasta ahora es contabilizar 18 denuncias que tienen puntuales, 45 hechos aberrantes de estos abusos que contamos y siguen con las pericias, siguen juntando testimonios. Estos testimonios se dieron en cámara GESEL obviamente, que son chicos, algunos adolescentes o fueron adolescentes en el momento de los abusos que fueron entre 2004 y 2016. Es una barbaridad. Sí, sí, a ver, es aberrante por donde lo mire. No, no, es que aparte vos mencionás la fecha, es un transcurso de, ¿cuántos? ¿10, 15 años? Bueno, no sé si 15, pero 12 años por lo menos. Es una barbaridad de tiempo que los chicos obviamente estaban sometidos a eso y que se enteraron recién las autoridades el año pasado. Es una locura. Sí, chicos hipoacúsicos que no podían contar, no podían contar bien, hacerse entender lo que les estaba pasando. A cargo de sacerdotes, que estaban a cargo de su cuidado y eran ellos quienes los abusaban. Personal administrativo del instituto que trabajaban ahí, a quien por ahí los chicos, si son abusados por un cura, van a buscar ayuda. Bueno, se encuentran con que esa persona también forma parte de esa red de abuso. Ahora, Lario, ¿cuántos acusados hay? Tenemos seis detenidos, cinco por los abusos, entre ellos dos curas que son el padre Nicolás Corradi, que tiene 82 años, está cumpliendo una prisión domiciliaria. El otro cura es Horacio Corbacho, de 55, que él sí sigue detenido en la cárcel de Bolón Surmer. Y después hay dos de personal administrativo, también detenidos. Y la monja, ¿te acuerdas de la monja japonesa? Sí, claro. La monja Kosaka, que ella también está acusada como partícipe primario y por corrupción de menores. Es increíble el grado de complot, ¿no? De todos ellos juntos. Eso te parece ciencia ficción realmente. Los dos curas. La parte, digamos, administrativa también estaba involucrada. La verdad que hay una especie de complot entre todos... Ay, Dios, estoy trabado. Entre todos ellos, justamente para que no se dé a conocer la noticia, que finalmente salta casi de casualidad. Exacto. Pensá que es un equipo de trabajo. Así como trabajamos nosotros, hacemos tos un poco para que salga el programa. Bueno, acá había una red corrupta destinada a abusar de chicos y corromperlos. Sí, o sea, fue utilizado para el mal, digamos, por eso de alguna manera, ¿no? En lugar de tirar todo para adelante en algo positivo, bueno, era todo para abusar de estos chicos, pero a la vez taparlo, para que nadie se entere. Ahora, los familiares, Larry, de los chicos, digamos, deben estar en shock, ¿no? Enterarse de esto, de abusos progresivos, de que fueron durante 12 años... Totalmente. Y aparecieron nuevas denuncias contra otro cura. Apareció el nombre de Luigi Spinelli. Es otro cura que vino también con el cura Nicolás Corradi desde Italia, desde la otra sede. Pensemos que el próbolo tiene su sede matriz, digamos, en Verona, ¿sí? En Italia. Desde ahí vinieron el padre Corradi y este padre, Luigi Spinelli. Ellos vinieron acá a la Argentina. Lo que denuncian los creyentes es que la iglesia hizo rotar a estos curas entre los distintos institutos, las distintas sedes. La de Verona, la de Mendoza y la de La Plata, ¿sí? A ver, este cura murió, Luigi Spinelli murió en diciembre del año pasado. No habría ningún avance en lo legal, pero sí sumaría un elemento más para probar que existió una red de pedofilia con sede en Verona, en Mendoza y en La Plata. Así que tiene que avanzar también la investigación de La Plata. Ahora, ahí en el graf veo que buscan cuerpos enterrados en el mismo sitio donde estaban los chicos. Exacto, ¿por qué? Porque de estas declaraciones que recibió el fiscal en Cámara Gessel, varios testimonios mencionan que encontraron fetos en frascos. Varios de los chicos encontraron fetos en frascos en un sótano. Esto lo declaró una de las chicas en octubre. Encontraron fetos y también dicen que había muchas adolescentes embarazadas. Entonces, varias declaraciones apuntan a que hay cuerpos enterrados en el predio del instituto. Todavía no se encontró ninguno. Por eso, no, hubo 10 peritos de gendarmería mirando la zona, mandaron las imágenes acá a Buenos Aires y ahí se decidió profundizar la búsqueda con un georradar que van a enviar en estos días. Es tremendo, porque te vas enterando de detalles cada vez más escalofriantes. El testimonio que conocimos en octubre, esta chica que cuenta lo de los fetos en frascos, ella decía que en ese momento, ella estaba embarazada y cuando dice, indica que había visto eso, uno de los administrativos la amenaza con sacarla a su bebé. Ella contó que la amenazaban con sacarla a su bebé. A partir de ese momento, ¿a la familia qué hace? Se comunica con la querella, con los abogados que representan a la querella para pedir un examen de ADN a ver si el hijo de esta chica, de esta adolescente, puede ser producto de uno de estos abusos que sufrió dentro del instituto. Es tremendo, es tremendo el caso que nos trae el Ari. Seguramente vaya a haber novedades la semana próxima. Seguramente, seguramente a partir de la búsqueda con el gerradar vamos a tener novedades. A ver si encuentran algo o no finalmente ahí en el terreno. Gracias, Lari. No, por favor. Toda la data en... Otrocrimen.com Ahí está, me gustaba, porque quería que le dijera ella. Vamos de vuelta. Otro, toda la data, ¿eh? Basta, basta, basta. Sos mal, sos mal. Te estoy como naturalizando un poco, ¿viste? Sos humana. Podés hablar de temas sensibles, pero sos humana. Sí, creo, creo que sí. Sí, pero bueno, porque claro, muchas veces se dice, no, bueno, no sé, por ejemplo, los periodistas policiales no pueden hablar de otra cosa. ¿Por qué no? No se rían. Exacto. Ah, sí, podemos hablar de otra cosa. No sé si cantar, ya ahí sería como un exceso, ¿no? No, no, eso no. En la ducha sí, bueno, en fin. Gracias, Lari, en un ratito seguimos, ¿eh? Gracias.